Música Hola amigos de Unión Global Televisión, estamos en la Casa de la Solidaridad y estamos con Pepe Saberi y con Mari, quienes son los responsables que haya venido hasta acá, hasta Suecia Katia Cardenal, una gran artista y que la han traído ustedes, ¿cómo ha estado esta noche la actuación? Bueno, preciosa, preciosa, un lleno total y nos alegramos mucho por Katia porque ha recibido todo el cariño de la gente de acá especialmente de los nicaragüenses ¡Qué bien! ¿Y tú como artista, cómo la ves? Bueno, es una gran artista, ella, digamos que es mi heroína, siempre ha escuchado su voz, la música, la letra de las canciones ¡Preciosa! Es un orgullo para nosotros tenerla acá, la Casa de la Solidaridad y el Café Concertutopía es como el top de los top, estoy muy contenta Y más encima, la televisión acá que Unión Global Televisión, ¿no? ¡Claro! Por supuesto, Televisión Global Con tele y todo Con tele y todo Bueno, felicitarlo a ustedes por este gran esfuerzo y bueno, que sigan los éxitos que siga trayendo gente tan interesante como Katia Llevamos casi dos años ya, en abril, cumpliríamos dos años Vamos a hacer una fiesta especial ese día Lo que sí nos gustaría muchísimo, invitar desde ya, para el día 12 de diciembre que vamos a realizar un concierto con nuestro querido Lautaro Parra Acá en el Café Concertutopía y nos gustaría que mucha gente venga a apoyar a este cantor nuestro que las ha pasado por todas Muy bien, pues así lo estaremos difundiendo a través de Unión Global Televisión El día 12 El día 11, Unión Global Televisión celebra sus cuatro años de vida Esperamos contar con ustedes nuestra gala Encantado, encantado Muchas gracias Si nos invitan, ahí estamos De todas maneras Y usted también te ha invitado a la gran celebración de este día 11 de diciembre del aniversario de Unión Global Televisión Vamos a seguir presenciando lo que está aconteciendo aquí en la Casa de la Solidaridad Hoy, ¡A colono! Hoy,mot civiles Binance Hoy,ió знает si es preciso Cero a cero Contracorriente andar Contracorriente andar Puedo ser un puente o una escalera No sentir temor, duda ni pena Todo está cambiando aunque no quiera Brío arriba voy, contracorriente Que el mundo gira yo y por eso Yo voy a andar batiendo las alas cuesta arriba Voy a andar prendida tu mano cuesta abajo Quiero ser lo que no pude ser Lo que no supe ser Lo que yo quiero hacer Contracorriente andar Contracorriente andar Contracorriente andar Contracorriente andar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí Contra corriente río arriba voy a andar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí Contra corriente corazón yo voy a cantar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí Contra corriente corazón voy a cantar Si yo no cambio nadie más lo hará por mí Contra corriente corazón voy a cantar En la vieja casa de mi abuela me daban la cena Con sabor a leña de sus dedos Ella me enseñaba los secretos de la madrugada Como cosechar dentro del alma Mi abuela me enseñó a volar y alucinar Me enseñó a gatear y a caminar por los senderos de esta vida loca Mi abuela me enseñó a odiar El odio me enseñó a nadar Mi propio mar de tiburones y delfines Mi abuela me enseñó a nadar Mi abuela y bajo el manto de mi abuela Nadie me metía mano Era, ¿saben quién? El intocable El intocable Ella me enseñaba los secretos de la madrugada Y cómo cosechar hasta esmeraldas Mi abuela me enseñó a volar y alucinar Me enseñó a gatear y a caminar por los senderos de esta vida loca Me enseñó a odiar el odio Me enseñó a nadar mi propio mar de tiburones y delfines Mi abuela me enseñó a aguantar La oscuridad me enseñó a soñar Y a perdonar a todo el mundo O casi a todo el mundo Mi abuela me enseñó a aguantar La oscuridad me enseñó a soñar Y a perdonar a todo el mundo Hasta a mí mismo Mi abuela Tu estás viendo Unión Global TV De la desesperación Suéltame el alma Déjate caer En el intento Ángel Del insomnio Al ras del techo Déjate caer En el silencio Déjate caer Paz y solo paz Yo busco paz No quiero tu silencio Paz y solo paz No quiero tus caricias Paz y solo paz Y solo paz Déjame dormir Dormir en paz Ángel de la traición Ángel de la traición Suéltame el alma Déjate caer Déjate caer en el olvido Déjate caer Y si no quieres verme así Márchate dejando un beso Táñalo en mi sepultura Táñalo en mi sepultura No vuelva la mirada Déjame llorar en paz Que llegó la madrugada Y hoy preferiendo renacer 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 Paz y solo paz Yo busco paz No quiero tu silencio Paz y solo paz No quiero tus caricias Paz y solo paz Déjame dormir En paz Y si no quieres verme así Así Oh no No Oh no Uh, uh, uh Vienen ya días de amar la casa que habitas Días de amar la tierra vegetal, flor y animal Vienen ya ríos con agua sin envenenar Agua que beben los que tienen sed igual que usted Vienen ya bosques, normones de la gran ciudad Selvas que rogan en la oscuridad Noches de paz que hacían falta a la humanidad No es natural Que en el planeta tanto ande mal Que el hombre agreda al hombre Que el hombre agreda al animal, al vegetal Yeah, 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 yeah Vienen ya loras gritando a gran velocidad Niños jugando con felicidad Vuelvo a suena Pasan ya cosas que alegran a la humanidad Aires que vuelen como a navidad En igualdad Que hacían falta a la humanidad No es natural No es natural Que en el planeta tanto ande mal Que el hombre agreda al animal, al vegetal Yeah, 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 yeah Vienen ya días de amar el mundo que habitas Días de amar la tierra vegetal, flor y animal Yeah, 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 yeah Vienen ya días de amar el mundo que habitas Días de amar la tierra vegetal, flor y animal ¡Bien, amigos de Unión Global Televisión! Bien, ya estamos con la artista principal de esta noche, con Katia Cardenal. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás recorriendo nuevamente Escandinavia? Pues contenta, en realidad es un público súper cálido, súper cariñoso, así que ahorita estoy realmente agradecida de que nos reciban por acá, sí. Y esas canciones tan comprometidas, esas canciones con tanto motivación a las personas, ¿de dónde se inspiran? ¿Cómo nacen? Bueno, la verdad es que yo empecé a cantar bien Chabala, en un contexto bien especial, que fue la Revolución Nicaragüense del 79. Mi hermano en ese momento, mi hermano Salvador y yo hicimos un dúo que se llamaba el dúo Guardabarranco. Él estaba estudiando para ser sacerdote jesuita, y hubo una cruzada nacional de alfabetización, y él se regresó a Managua, y los dos fuimos brigadistas, yo tenía 16 y él 19, y en ese momento empezamos a cantar juntos. Y creo que todo el contexto nicaragüense y mundial, pues siempre tuvimos esa inclinación por el amor, por la justicia, por la humanidad, respetándose unos a otros como seres humanos. Creo que esa es la motivación principal para nuestras canciones. Desde chavalos nunca nos gustó el panfleto, nunca nos gustó pertenecer a ningún partido, siempre hemos querido cantarle a toda la gente, como dice una canción que cantamos nosotros, sin distingo, de culto y bandera. Y esa inspiración ha seguido porque la historia se repite, y el ser humano siempre se mantiene buscando igualdad y respeto y justicia. ¡Qué bien! Las canciones tienen mucho contenido, de todas maneras, y eso se agradece porque son totalmente actuales, a pesar de que tienen bastantes años, pero siguen actuales, de todas maneras. Te felicitamos por este hermoso concierto que has brindado, y habrán más. ¿Cuál es tu itinerario artístico? Bueno, este año estamos haciendo una gira de 11 conciertos, anoche cantamos en Oslo, y mañana vamos a volver a cantar en Oslo, luego vamos a España, vamos a estar en Barcelona, en Zaragoza, Salamanca y Madrid, luego vamos a Bélgica para dos conciertos, y cerramos con dos conciertos en Luxemburgo, y luego vamos de regreso a Nicaragua. ¡Qué bien! Un hermoso recorrido, te deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, muy amada. Y dejan un saludo, por favor, a los televidentes de Unión Global Televisión. Claro que sí, soy Katia Cardenal, les envío un fuerte abrazo a Unión Global Televisión, soy cantautora nicaragüense, y es un gusto poder saludarlos. Muchísimas gracias. Bien, señores de Unión Global Televisión, ella es Katia Cardenal, tan simple como lo que ustedes acaban de ver, y tan sincero y tan emotivo como las canciones que nos brindó esta noche. Muchísimas gracias, y nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Unión Global Televisión